Y pues una de tantas cosas que podamos hacer mientras esperamos en la terminada de autobuses... ¿Qué pasó chiquita? ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy estamos en la central de autobuses del norte de la Ciudad de México. Y bueno, pues se preguntarán seguramente o no, ¿qué hacemos aquí? Pues tenemos planeado ir al Festival Internacional del Globo que es en León, empezó hoy pero nosotros queremos ir al día donde va a estar Steve Aoki. Pero también pues cambiamos los planes a la mera hora, ¿no? Estuvimos buscando boletos de autobuses y dijimos, pues ¿por qué no? Queda cerca a San Miguel de Allende, vamos a San Miguel de Allende. En la casa intentamos comprar boletos, no pudimos comprar los boletos porque no sé qué pasó, tuvo problemas la página. Y dijimos, no hay falla, los compramos en la taquilla, ¿no? Llegamos pues a creo, llegamos como a las 12 y algo, 12 o 10. Llegamos como a las 12 y algo, ¿no? Para comprar el de la 1 y media y oh sorpresa acababan de vender el último boleto que iba hacia San Miguel de Allende y pues desafortunadamente vamos a tener que estar esperando 4 horas y media más o menos. Ya llevamos como media hora, vamos a estar 4 horas ahorita y este, pues ahorita les vamos a enseñar qué podemos hacer. Miren, ya se acercan las fiestas decembrinas, lo que les puedo mostrar es este árbol, lo puedes admirar por 5 minutos mientras no tienes nada que hacer. Es mejor que estar dormido, es mejor que estar sentado pensando en tu, iba a decir en tu ex, pero va a sonar como, como que estaba pensando en mi ex, pero no. Y vean esto, hay unos juegos épicos, encontramos unos carritos que seguramente nadie va a usar, ¿verdad? Les voy a dar varios tips que me acabo de dar cuenta porque no suelo estar mucho en las terminales de autobuses de aquí. Número 1 es que las cargas, o sea aquí no hay enchufes, si no tienen pila en su celular, como nosotros que no tenemos ahorita pila, no tenemos mucha pila, no hay enchufes y los que hay cobran. Por ejemplo, ahí hay uno que te cobra 15 pesos por cargar tu celular. Por 15 minutos. Ajá, entonces yo creo que se carga como 5% tu celular porque no creo que sea de carga rápida y pues no está chido. Y de hecho, encontramos acá de este lado, hay un lugar donde te dejan conectar tu cargador y te cobran 10 pesos pero te dejan estar ahí 45 minutos, así que mejor vayan hacia este y no vayan a caer en la otra. También por ejemplo, si quieren utilizar algo en internet o aquí pasa el rato, hay computadoras, hay como maquinitas de peluches, o sea, hay un montón de cosas que hacer, súper divertidas, ¿verdad? Y pues vean, vamos a aprovechar y vamos a jugar un poquito para perder el tiempo y gastar nuestro dinero, como se debe, ¿no? Bueno, vamos a meterle los 5 pesos. No, no, esperte, al de acá. ¿Y de acá? Sí. A ver, ustedes elijan el mono que va a sacar. Vean los... ¿Qué pedo? Espera. ¿Qué? He sido timado. ¿Qué piensas? ¡Qué porquería! ¡Maldita sea! ¡Se tragó la moneda! Hoy como que no es nuestro día de suerte, ¿no? Me matas por tu culpa. ¡Chale! ¡No puede ser! ¡Nos vamos! ¡No! No. Ya manché. ¿Qué pasó? No manches, estoy en torcido. Se pasan de lanza. No más, justamente estaba feliz hace un momento y... No manches, neta se pasan. Cámara, ya, deja grabar. ¿Qué? Pues vamos a ir por un pastel, porque es justo y necesario, para ser felices, o sea, es un día de desilusiones, ya han pasado muchas cosas malas, entonces dicen por ahí que no hay mal que por bien no venga, entonces yo creo que vamos a pasar unas bien chido allá, pues nada, no hay gente, hay un señor con mi gente, pero como que no es el que atienda, ya se llevó nuestro pasta y vamos a los otros pastas, o sea, ven, no hay nadie que nos atienda, o sea, es un día que no nos está yendo nada bien, neta, está súper deprimente, o sea, son cosas que solo nos pasan a nosotros, por lo regular solo me pasan a mí, pero ahorita como que nunca me había pasado tanto enseguida, como que trae la sal esta de men. Pues bueno, ya compramos un pasta aquí, costó 15 pesitos, para que los pruebe el chino. Y bueno, pues después de estar dando como 20 vueltas, en la terminal encontramos una conexión gratis, porque pues no íbamos a pagar, y pues es la sala 6, ¿no? me parece. Justamente en la que tenemos que abordar en 3 horas, 3 horas y media. Pero pues ahí, si quieren el dato, si les sirve, pues ahí está chido. Pues vean, ya nos adueñamos de este pequeño rincón donde está la luz, estamos cargando nuestra batería, tenemos música, es nuestro pequeño campamento en la estación, para poder descansar en lo que llegan. Saltan 3 horas nada más, ya son 3 horas. Yo estoy haciendo mi foda para mi canal. Sí, porque es importante siempre llevar un control del canal. Vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Ya me estoy poniendo feliz. Y pues bueno, ahora estamos en el área de comida, dinos por qué chino. Nos corrió la policía de nuestra esquina. Sí, nos corrió de la esquina que nos habíamos adueñado, nos dijo que desconectáramos los teléfonos y que nos fuéramos a otro lado y nos venimos aquí ahora. Así que, pues no sé, vamos a ver. Y ya, todavía faltan 2 horas y media. Ah no, 2 horas 40 minutos más o menos. 2 horas 40 minutos. Pero ya llevamos bastante tiempo. Ay, ya. Ya estoy empezando a sentir la desesperación. Y ya me está ganando el sueño, en serio, porque no he descansado bien. Qué horrible. Mala suerte, mala suerte. Bueno, no les contamos porque todo pasó súper rápido. Ahorita ya estamos en San Miguel de Allende. Pero pasó algo bien chistoso, ¿no? Seguramente se recuerdan... No manches, chistoso. Estuvo bien feo. Bueno, recuerden que tuvimos que estar esperando un montón de tiempo en la terminal, ¿no? Y les dijimos una hora, de hecho sí se las dijimos en la cámara. La hora que pensábamos que iba a salir del autobús que eran 5.45. Pero no. Casualmente cuando eran las 5.20 más o menos... 5.22. 5.22. Exactamente. Le pregunté, oye Chino, hay que checar por casualidad, ¿no? Yo estaba súper jetoncísimo, horrible. Apenas, apenas me estaba medio durmiendo así a cabezazos. Y él ya se había dormido, ya estaba más... Fresco. Descansado. Pues yo le dije, Chino, hay que checar para ver nada más por cualquier cosa, que tal, si nos equivocamos, ¿no? Que saliera a las 5.40 en vez de 5.45, yo pensaba, ¿no? Y pues le dije, saca los boletos y ya... Saca los boletos del festival, ¿no? Y yo así, ¿para qué? Estaba bien quieto. Y él luego, ah, no, no, ya, se me fue la onda. Y saca ya los boletos de autobús y dicen 5.20. Y eran 5.22. Y no manches, me despierto en corto. Y pues en ese momento ya nada más salimos corriendo, nos vamos a la banda de seguridad esa donde pasas tus cosas, nos metemos y empezamos a preguntar, oye, ¿cuál es el que se va a San Miguel de Allende? Y se caminan los boletos. No, pues mira, es ese de allá blanco. Y corremos otra vez, pero estábamos bien dormidos y nos pasamos y de repente nos gritan, Oigan, ¿a dónde van? A San Miguel de Allende. O sea, ¿para acá? ¿Para dónde iban? Y justo así, ah, ah. Y ya, o sea, apenas alcanzamos el camión. Se fue un minuto después de que abordamos, ¿no? Sí. O sea, no, 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 fue lo más extraño de la vida. Por eso las casualidades que nos hacen de estar aquí en San Miguel de Allende. Y con esto va a terminar este vlog. Vamos a traer uno muy bueno de San Miguel. Vamos a caminar hacia el centro. Y luego nos vamos a mover a León. Y luego vamos a ir al festival. Así que prepárense.